¿Qué es el Consejero Nacional Electoral? ¿Qué es el Consejero Nacional Electoral? La pregunta que te decíamos ayer y según nos acaba de decir el Consejero Benito Nacif, si se puede, Jorge Camacho, jefe de oficina Margarita Zavala, buenos días. ¿Cómo estás, Silvio? Te saludo con muchísimo gusto y pues atento, escuchando lo que decía Benito Nacif. Y la verdad es que creo que es una noticia que nos viene bien a todos los que estamos en esta lucha por conseguir las firmas. Habrá que tener algunas precisiones por parte del Instituto Nacional Electoral porque el Instituto te pide que cada uno de los auxiliares, cada una de las personas que te va a ayudar, te firme una carta en la que de alguna manera se hace responsable del cuidado de los datos personales. Al hacer público, lo que le acabas de preguntar y que él de manera muy atinada te responde que si se puede hacer, pues de alguna manera te da la oportunidad de transitar en esa nueva forma de buscar firma. Bueno, ¿cómo tomas entonces las palabras de Benito Nacif? Pues de manera muy positiva. Creo que ahora sí podemos hacer un ejercicio a través de nuestros portales, de redes sociales, para poder invitar a la gente que quiera darnos su firma para que lo haga. No solo para que se registre como auxiliar, sino para que se ponga a darnos su firma y en alguna de esas, pues a lo mejor nos consigue las de su casa. Creo que eso es muy bueno. Y eso de alguna manera pues hace que haya mucha más gente que quiera involucrarse en esta posibilidad de darnos firma. Porque yo lo que entendí es que cualquier persona baja la aplicación, encuentra el ID, firma y manda. Así lo entendí yo. Y pedirle a la gente que está cerca de ellos que también nos ayuden en eso. Yo creo que es una muy buena noticia. Yo creo que todos los aspirantes a los cargos de elección popular que van por la vida independiente o que buscan este camino de la vida independiente, pues han tenido una excelente noticia el día de hoy por la mañana, que surge justamente de lo que ayer platicábamos, ¿no? De cómo darle la oportunidad a la ciudadanía de que participe de manera directa sin tener que encontrarse con algún promotor. Lo dijo Benito Nacif, las cosas van evolucionando. Nosotros tomamos como un brínquense el burro de Berlín. Ya no va a haber problema. Sí, 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 ya súbanse y vayan. Sí, porque además lo están haciendo. Me da la impresión de que no lo dice directamente, pero es lo que está haciendo. Y se señala directamente a uno de los auxiliares del Bronco, que pensábamos que era una irregularidad o que se supone irregularidad. Pues no lo es, Jorge. No, no lo es. Y además, después de escuchar al consejero Benito Nacif, pues de alguna manera se oficializa para que todo el mundo pueda hacer algo que en teoría no tendría que haberse podido hacer. Pero bueno, pues hoy está ya oficializado y creo que eso nos va a dar la oportunidad de poder tener y hacer un ejercicio para que todo el mundo pueda acercarse a través de la web a tener este ahí. Gracias, Jorge. Gracias.